Hoy toca el turno a Culiacán para platicarles y presumirles que tenemos invitada especial ya que se encuentra con nosotros Lupita Villanueva. Le vamos a dar aplauso y bienvenida porque es una chica talentosa, cantante, que está iniciando su carrera musical y que visita la sala de ritmo y salud. Muy buenos días Lupita. Buenos días. Qué gusto tenerte porque además les anticipo a todos ustedes que Lupita tiene nada más y nada menos que 13 años. Yo me quedo con la boca abierta porque además es una chica súper talentosa, súper desenvuelta y nos da muchísimo gusto tenerte en este programa. Igualmente, muchas gracias. A ver Lupita, platícanos de ti. Queremos saber de ti. Primero que nada sabemos que no eres de Sinaloa, sin embargo estás haciendo trabajo acá en Sinaloa. Platícanos un poco de tu historia. Yo me llamo Lupita Villanueva, tengo 13 años, soy de la ciudad de Ayutla de los Libres Guerrero de la Costa Chica. Ok, de guerrero para el mundo. Así es. Y luego, ¿qué tipo de música estás haciendo? Estoy grabando mariachis, lo que viene siendo regional mexicano y más o menos banda. Ok, ahí le vamos mezclando. En el regional mexicano esta es la ventaja ahorita porque las mezclas, las colaboraciones, la cooperación entre todos y cada uno de los géneros está a la orden del día y es la tendencia. Y por supuesto, Lupita lo está haciendo. Lupita, y también platícanos de dónde te llega la parte musical. Porque para estar haciéndolo a los 13 años, debes de tener un soporte grandísimo detrás de ti. Sí, claro, pues nada, pues un apoyo de mis papás, de mi familia, de mis hermanos, de Sinaloa y Paola. Y pues impulsos, claro, de todo. Oye, pero ¿te alguno de tus papás se dedica a la música o algo relacionado con la música? No, nadie. Entonces, ¿cómo dijiste tú un día, yo quiero cantar? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Quiero que me platiques esa historia? Pues esa historia está chistosa también. Échatela, tenemos tiempo. Porque yo antes no cantaba. Ok. La que cantaba era mi hermana. Ok. ¿Más grande que tú? Sí. Ok. Y este, pues un día se nos dio de que teníamos convivencia familiar y todo eso y pues yo quería cantar y... Bueno, ahí está, te voy a interrumpir, perdón, pero ahí está entonces la gran influencia. Tú veías de chica a tu hermana mayor cantando y dijiste yo también quiero, ¿por qué no? Yo también quiero. Que es que no tengo, según ellos, la habilidad, pero claro que la tengo, dijiste tú. De hecho, sí. Porque a mí me hacían a un lado, no quería que yo cantara. ¿Tu hermana que cante? Que cante mi hermana y a mí me hacían a un lado. Y no, pues no. Tú dijiste, cómper, cómper, ahí les voy y voy con todo, dijo Lupita. Sí. Así te viniste con todo. Sí, pues yo estaba chiquita que tenía, empecé a cantar a los cinco años. No, estabas súper chavita. Súper chavita. Entonces, sí hay esto, una gran influencia musical familiar debido a que tu hermana ya había estado cantando. Entonces, la veías a ella, ella era tu ejemplo a seguir y tú empiezas a cantar. Y desde ese momento agarras micrófonos y, ¿qué sigue? Pues, sigue que me voy desarrollando poco a poco y llego a la Voz Kid 2020. Sí, la cual tuve la oportunidad de hacer un casting y pues fue aceptada. ¡Guau! ¡Qué emoción! Y entonces ahí sí, toda tu familia. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Y apoyándote, por supuesto. Sí, claro. Toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues toda mi familia en sí, mis abuelitos. ¿Qué canción cantaste en la Voz Kid? Canté una canción de Sebastián Yatra, que se llama Un Año. Ok. Y este, pues no es de mi género, pues, pero... Pero con eso te fuiste, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Y sí, en tu corazoncito late el género del regional mexicano, si eso es lo que a ti te gusta. Sí, eso es lo que a mí me gusta siempre, desde chiquita. Me ha gustado mucho el regional mexicano, la banda, todo eso. Perfecto. Y entonces, pues ahí ya estamos hablando de una capacitación especial, de un profesionalismo donde tenías detrás de ti, pues, todo una producción, tal es el caso de este programa en el que me mencionas, y entonces ahí tú ya vocalizaste, aprendiste. Sí, claro. Tuviste maestros de todo tipo. Sí. ¿Con quién conviviste que te haya llamado la atención y que dijiste, guau, le aprendo y me encanta y lo admiro o la admiro? Pues actualmente tengo una maestra de canto, que es de la Ciudad de México, y ella es de ópera. Ok. Y la verdad, a mí me gusta muchísimo cómo canta y pues ya llevo, ¿qué? Cuatro años, cuatro o cinco años más o menos de que inicié todo eso de las clases de música, porque antes yo no tomaba clases. Cuando me fui a la Bosque, yo no tomaba clases todavía y ya fue después de eso que empecé a tomar. Qué maravilla, qué maravilla que hayas encontrado en la música esta pasión y que además la capacitación haya permitido que logres tu sueño. Y hoy estás aquí en Sinaloa, un estado que te recibe con los brazos abiertos, pero que además de eso pues hace que salgas de tu estado natal y que hagas cosas diferentes. Tengo entendido que estás grabando video. Sí, estoy grabando unos videos. ¿Por qué en Sinaloa? Porque pues me imagino que aquí están los mejores mariachis y la mejor banda. Es correcto, entonces por esa razón tú te vienes a Sinaloa a grabar videoclip. Sí, claro. Para sacar un sencillo, para sacar un disco, ¿cómo es que estás? ¿Qué es lo que estás proyectando en tu carrera? Pues ahorita estoy proyectando lo que viene siendo música como covers y para que próximamente de ahí los escuchen y... Ok, y exacto, con eso vas a entrar. Sí. ¿Cuál es el tema que estás grabando? Eh, son temas de Ángela Aguilar, Rocío Durca, Laida Cuevas. ¿Cuál vas a sacar primero para que la gente, o vas a sacar todo de golpe? No, creo que primero voy a sacar con banda, la música con banda para que... ¿Una canción en particular? Eh, Laurita Garza creo, con colorado. Ok, es muy buena, por supuesto. Son de estas canciones de antaño que todo mundo la traemos en el subconsciente y cantada por una joven, imagínense ustedes cómo podrá hacer esto. Pero como ahora sí nos tenemos que ir, Lupita, y te agradecemos que nos acompañes esta mañana. Entonces, dinos dónde la gente que nos está viendo en este momento tiene la posibilidad de encontrar tu música y esta canción que lanzarás próximamente a través del videoclip, ¿dónde la van a poder ver? Pues, la van a poder ver en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Perfecto. Y un saludo para tu productor de videoclip que el día de hoy ya estaban grabando, ¿tengo entendido, no? Sí. Perfecto, pues un saludo para Pablo Teitut, el mejor productor de videos que tenemos en Sinaloa. Así que, pues bueno, hay que seguir la carrera de Lupita. Ya mencionabas tus redes sociales, que la gente esté muy al pendiente de ti. ¿Algún comentario o saludo que le quieras dar a nuestro público? Pues, saludos a todos mis amigos de Sinaloa y de la ciudad de Ayutla de los Libres Guerrero. Por supuesto. Y un saludo a mis hermanos que me están viendo, también a mi familia. Excelente, que ya saben ustedes que como TVP es más que televisión nos podemos a través de nuestras plataformas en el mundo entero. Así que un saludo para Guerrero, para México y para el mundo. Lupita, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a usted, muchas gracias. Perfecto, con esto nos vamos a un corte y regresamos con más.